¿Sabías que aunque se tiene a Hufu Keops para los griegos como el mayor constructor de pirámides gracias a los bloques que se invirtieron en la gran pirámide no fue el mayor constructor de pirámides del antiguo Egipto? Sin duda la gran pirámide de Giza nos lleva a engaño por su tamaño, por su majestuosidad por la cantidad de piedra que se utilizó sin embargo este monumento no convierte al rey Hufu en el mayor constructor de pirámides del reino antiguo ya que construyó una pirámide inmensa, la más grande de todas, pero fue una pirámide entonces sí que podemos pensar que hubo algún otro rey que construyó más de una y efectivamente lo encontramos en la figura de su padre Snefru quien utilizó más bloques todavía aún al construir hasta tres pirámides ¿Construyó durante todo su reinado tres pirámides o terminó de construir una de ellas como vamos a ver a continuación? La primera de la que vamos a hablar es la conocida como pirámide blanca o acodada que se encuentra en Dasur, muy cerquita de Saqqara, unos dos kilómetros esta pirámide combina dos inclinaciones diferentes en su construcción como vemos aquí, se empezó a construir en este ángulo y continuó construyéndose en un ángulo distinto para terminarse en esta inclinación hay referencias a la orientación del sol y el calendario egipcio aunque la teoría más difundida es que se empezó a construir con una inclinación se vio que con esa inclinación no iba a acabar bien no iba a aguantar el peso de la pirámide construida y se cambió la inclinación para terminarla Sin embargo, para tratarse de un error como se argumenta por parte de muchos egiptólogos curiosamente luego se construyó esta otra pirámide la pirámide roja, que también se encuentra en Dasur como unos dos kilómetros de la anterior y que sí que tiene ya una inclinación uniforme, es de caras lisas una pirámide perfecta, digamos la primera pirámide de este tipo perfecta de caras lisas que hubo Y por último, tenemos la pirámide de Meidun cuya autoría es Nefru, no la comparten todos los especialistas aunque normalmente se le atribuye al rey una pirámide que empezó su padre Juni y que él completó Esta pirámide está en Meidun, de ahí su nombre que es una localidad que se encuentra ya bastante más lejos de Dasur ya tienes que recorrer bastantes kilómetros en coche para llegar a la misma, aunque es muy interesante de visitar y se encuentra, como veis, en esta especie de alto ubicada Esto sería lo que podemos comentar sobre la construcción de Esnefru el mayor constructor de pirámides del Antiguo Egipto por lo menos de la época clásica